El otro día mostrábamos cómo estaba cortada la calle en Falucho y Salta, luego de que ya había pasado más de un mes del incendio en esta distribuidora. Prácticamente 45 días, la estructura corre peligro de derrumbes, por eso que está cortada la calle Falucho entre Jujuy y Salta. Pero hoy comienzan los trabajos de demolición. Es así, Clara Barrenechea, nuestro móvil. Así es, Martín, ya me la notarán. El movimiento que hay atrás mío, miren, acá Bernardo me acompaña con la cámara para que ustedes puedan notar lo que está ocurriendo en este momento. Las máquinas ya están trabajando en la demolición de este hipermercado que sufrió un impresionante incendio. Nosotros en esa oportunidad lo mostramos con las cámaras de Canal 10, con las imágenes del dron. Mostramos también el perjuicio que generaba en el tránsito en la zona. Esto está ocurriendo ahora, Martín, Yamina, no sé si notan cómo están trabajando las máquinas. Las máquinas comenzaron hace muy poquito, cerca del mediodía. Y así está realizándose esta demolición esperada también por los vecinos para poder recuperar el tránsito de forma segura por esta zona. Bueno, sin dudas, a raíz de estos trabajos es una buena noticia para los vecinos porque en realidad la calle estaba cortada por el peligro de derrumbe que tenía esa pared donde ahora está trabajando la pala. Así es. No sé si recuerdan, Yamila, las imágenes que nosotros mostramos de cómo se había ondeado la pared, cómo se había dañado severamente la estructura con este feroz incendio en este hipermercado de productos de limpieza. Yo, si les parece, les voy a presentar... No, que mientras vos nos estás contando este, quiero que sepas que estamos viendo imágenes con nuestro dron, recordás, cuando sucedió todo y cómo habían quedado las paredes, justo que estabas describiendo esta situación, para que la gente también vea el antes y el después, ¿no? Cómo quedó el momento del incendio y cómo está ahora el lugar cuando está trabajando la máquina. Y ahí estamos ya observando las imágenes, Clara, de este mediodía, las imágenes en vivo, en la calle Falucho, entre Jujuy y Salta, bueno, ya prácticamente sin pared, que era lo que más peligro corría y pensamos que después de estas tareas, Clara, tiene que reabrirse la calle, ¿no? Así es. Esta es la pared que más preocupaba, justamente porque es la que estaba lindera al tránsito peatonal. Si les parece, yo tengo junto a mí al ingeniero, perdón, a Norberto, él es el responsable de la empresa de demoliciones, para que nos pueda explicar un poco cómo son estas tareas, que nosotros a simple vista notamos como impresionantes con el trabajo de estas grúas, pero nos gustaría que Norberto nos pueda explicar cómo es el trabajo técnico, porque aquí hubo muchas habilitaciones para poder realizar esta demolición, por eso también hubo que esperar 45 días para poder hacerla, así que nos gustaría que Norberto nos pueda contar cómo están trabajando en la demolición, cuáles son las tareas por las cuales se comienza este trabajo y cuáles son los recaudos que hay que tener, por supuesto. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mucho gusto. Sí, bueno, los recaudos son, o sea, principalmente esta pared que estaba por Falucho, que era lo más peligroso que había, que ya la hemos tirado. Bueno, ahora viene todo el trabajo previo, o sea que no sabemos el tiempo que vamos a tardar. No sabemos el tiempo. Bien, decíamos que el tiempo en realidad no se sabe porque también hay que ver cómo nos va a acompañar el clima, cómo se van desarrollando las tareas. Por ahí nos resultaría interesante conocer cuántos obreros están trabajando, qué maquinaria es necesaria. Sí, ahora, por ahora somos siete que estamos trabajando. Siete personas hasta ahora. Sí, sí, sí. Y siete obreros. Máquinas tenemos tres, una retro, un martillo y una pala, lo cual ayuda a todo esto, ¿no es cierto? Y después mucho, o sea, mucho trabajo también a mano, mucho trabajo a mano. Por ejemplo, los muchachos están cortando todo lo que es hierro retorcido, todo lo que tomó temperatura, o sea, con los sopletes, con los sopletes son para cortar, ¿no es cierto? ¿Hay gente que está trabajando aquí, hay gente con experiencia, hay gente especializada en realizar este tipo de tareas? Hace 22 años que hacemos de manchones. O sea que algo saben ya. Sí, sí, sí. Bueno, ahora, por ejemplo, este trabajo es otra cosa. O sea, es un trabajo que es más delicado porque ha tomado mucha temperatura las paredes, las paredes se caen solas, bueno, o sea, no es como una demolición común. Imaginemos que no es un trabajo habitual por las características que ha tenido este incendio, por las dimensiones que también tiene este predio. Exacto, sí, sí, sí. Y aparte tenemos que cuidar el lindero, que tenemos una casa acá que hay que cuidarla mucho también, la de atrás también, o sea, queremos que no pase nada, por eso que el tiempo no vamos a saber todavía cuánto vamos a tardar. Pero creemos que en 10, 15 días vamos a estar listos. Hay medidas que se toman preventivamente en las zonas, como despejar la calle, quitar los autos de los vecinos. Exactamente, o sea, se cortó la calle, que ya estaba cortada la calle Falucho, y ahora, por ejemplo, se sacaron todos los vehículos que había sobre Falucho, donde estamos trabajando, ¿no es cierto? Imaginemos que también una dificultad debe ser retirar la cantidad de escombros que se producen en una demolición. ¿Cómo se hace ese trabajo también? Sí, 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 es mucho, pero bueno, o sea, todo lo que se atarraba para recuperar, perdón, para... ¿El material se recupera, se recicla todo lo que es? Para reciclar, para reciclar, lo que es eso. Lo que es basura va todo para el predio, o sea, con su permiso, todo, ¿no es cierto? ¿Tienen planificado algún esquema de trabajo con respecto a los días siguientes, horarios en los que vayan a estar trabajando en esta zona? Sí, vamos a estar de 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde corrido, corrido. Y hacemos extensiva entonces también la recomendación a los vecinos que en ese horario no circulen por la zona. Está cortada la calle, no pueden andar por acá. Pero bueno, hoy por ahí capaz que la abrimos a la noche la calle, porque es una calle que tiene muchísimo tránsito, ¿no es cierto? Entonces vamos a tratar de despejarla después de las 5 de la tarde. Muchísimo. Creemos, vamos a ver cómo está todo. Decíamos que no puede asumirse un compromiso con los plazos porque hay que ser muy cuidadosos con el retiro de este material y también con las condiciones de trabajo. ¿Hay un plazo estimativo de cuánto podrían extenderse las obras de demolición? Sí, pero yo te dije recién, yo creo que en 15 días vamos a estar ya listos. O sea, ya va a estar todo el predio limpio. Pero creemos, si no surge ningún tipo de inconveniente creo que va a tocar listos. Muchísimas gracias. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. Martín, escuchábamos entonces y tomábamos nota para recomendaciones aledañas. Por ejemplo, la calle probablemente vaya a abrirse en horario nocturno. Eso es una información importante para los vecinos y quienes circulan por esta zona. Pero también sabemos que por lo menos 15 días van a estar trabajando en el lugar. Nos decía Norberto que ellos no pueden comprometerse con un plazo porque digamos que a medida que avanzan las obras pueden encontrar nuevas dificultades. Pero vemos en este momento en las imágenes que está mostrando Bernardo Boucho desde la cámara cómo son las tareas de demolición en este hipermercado que quedó completamente destruido en ese feroz incendio que veíamos con diferentes imágenes. Y ahí estamos observando el sector donde se originó el siniestro. Ustedes recordarán que fue la parte del depósito con llamas realmente altas que prácticamente iluminaban la zona esa noche del 10 de mayo. Bueno, los trabajos ya observándolos, imaginamos que también inclusive ese propio portón no estará ahí en las próximas horas. Y la noticia para los vecinos, los comerciantes de la zona clara me parece que es esta que también mencionabas al final del móvil, de la nota. Que posiblemente a partir de las 5 de la tarde comience a abrirse nuevamente la calle. Martín, te voy a interrumpir. Te voy a interrumpir Martín, presta atención a esta imagen. Vemos cómo en este momento la pala está tirando lo que quedó del techo de chapa. No sé si lo están viendo en este momento. Queríamos que presten atención a lo que está sucediendo ahora. Estas máquinas, esta retroexcavadora está procediendo en este instante a retirar lo que quedó del techo de chapa. La imagen es realmente muy impresionante. Aquí los trabajadores nos están pidiendo que nos retiremos algunos metros del lugar para no correr riesgos con algunos elementos que puedan caer. Realmente impactante la imagen de cómo se está procediendo en esta demolición de lo que fue en algún momento un hipermercado de productos de limpieza y que fue completamente destruido por el fuego. Ahí estamos observando las imágenes. Escuchamos el crujil de las chapas y es estremecedor. Realmente impactante, Clara. Ahí estamos observando cómo están tirando abajo la estructura, lo que quedaba del techo en el sector este que marcábamos. El depósito donde se originó el siniestro. Y remarcar, Clara, si te parece entonces esta noticia que mencionábamos, que a partir de las 5 de la tarde posiblemente ya se abra el tránsito en la calle Falucho entre Jujuy y Salta. Y esto va a venir bien sobre todo en el horario porque hay muchos establecimientos educativos alrededor para cuando se van a retirar cerca de las 6 de la tarde, lo que generaba un gran caos vehicular en esa zona. Bueno, si a partir de las 5 de la tarde, a medida que se van realizando estos trabajos, se puede liberar el tránsito, ya va a ser, sin lugar a dudas, un alivio tanto para los vecinos como para los comerciantes de aquel sector. Así es, Martín. Una aclaración que es importante. Y también la recomendación a los vecinos que mientras están trabajando los obreros aquí en la demolición, respeten el cierre de calle y no transiten por la zona porque es realmente para su protección que se ha establecido esta medida. Yo no sé si tenemos tiempo de algún testimonio más. Sí, cómo no. Adelante. Estoy justo junto con Eduardo Sacheres, el arquitecto, que nos pueda explicar también qué es lo que se va a hacer una vez que se finalice la demolición en este predio. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, supuestamente lo que vamos a hacer es reconstruir lo que estaba, la superficie que estaba construida originariamente. Yo fui convocado porque yo fui el arquitecto que hizo originariamente esta obra hace 12 años atrás o algo por el estilo, ya no recuerdo. Y bueno, la municipalidad me convocó a la empresa para que fuera el director de obra porque acá hay que tomar algunas precauciones. Acá hay espacio público, hay linderos. Por ejemplo, esta casa es de preservación patrimonial, hay que tomar precauciones para no afectarla. Y lo que me preocupaba mucho era este paredón que había quedado muy deteriorado y con posibilidad de caerse. Bueno, por eso fue la primera decisión que le pedía a la gente de la empresa de demolición que demoliera. Y ahora lo que tenemos que hacer una vez que despejemos un poco y ver con qué nos encontramos realmente, armar un plan de trabajo para ir despejando y desalojando cada una de las cosas. O sea, si te dijera ahora qué vamos a hacer dentro de tres horas, te estaría mintiendo. Porque ves que vamos tomando decisiones minuto a minuto. Genera mucha tranquilidad saber que es el arquitecto que conoce este lugar, quien está a cargo de cuidar también el patrimonio lindero. Y tal vez también de estar pensando la posibilidad de volver a elegir este lugar para levantar nuevamente este emprendimiento que generaba trabajo para muchísimas familias. Bueno, sí. Supuestamente ellos me encomendaron la tarea de hacer la dirección de la demolición y supuestamente después de reconstruir los metros cuadrados que estaban aprobados y construidos acá. Hubo versiones de que tal vez el hipermercado podría mudarse a la zona de Champañá. ¿Esto puede ser descartado? Ellos, por lo que sé, alquilaron un local en Champañá y Chacabuco, porque acá no podían trabajar. Pero desconozco, yo no tengo participación en lo comercial. Mi actividad es la tarea profesional. De lo otro, lamentablemente, no es de mi incumbencia. ¿Habría un deseo, entonces, sí, de reconsiderar este espacio para volver a levantar? Yo entiendo que sí, que la idea es volver a recuperar el espacio. Es decir, además este es un espacio muy particular, porque por debajo tenemos todo el entubamiento del arroyo. También habíamos dejado las cúpulas que tiene el arroyo con un acceso que lo habíamos visto con la gente de patrimonio en el momento en que construimos la obra. Así que esas son las cosas que a mí me interesa preservar, porque yo soy un arquitecto de la ciudad, vivo en la ciudad, y este es mi lugar en donde me interesa lo que sucede. Eduardo, le agradecemos muchísimo su testimonio. Muchas gracias. Disculpenme si no he sido lo suficientemente claro, pero con este ruido, y desde las 8 de la mañana, acá, tomando decisiones y con el frío que hace, bueno, gracias a ustedes. Por fin, escuchamos entonces el testimonio del arquitecto responsable de esta demolición, que está de algún modo también custodiando el patrimonio lindero. Recordamos nosotros cuando hicimos los informes tras el incendio de las propiedades históricas que se encuentran junto a este hipermercado incendiado y nos trae mucha tranquilidad escuchar la palabra del arquitecto, sabiendo que hay una supervisión también en pos de preservar ese patrimonio.